Tengo un café pendiente, calentado lentamente Endulzado con mil besos, esperando por tus labios Aún lo sigo guardando y por ti va soportando Las mañanas frías grises y las noches infelices Dime, está pendiente el café Dime, si te lo sirvo para hoy Huele a rosa con sabor a miel Y viene acompañado de insomnios atrasados Dime, cómo te gusta el café Dime, no lo rechaces esta vez Sueña esperando por tu voz Y yo vivo preparado para el café pendiente Dime, no lo rechaces esta vez Pensante, lo que te tengo pendiente No es café lo que he pensado Cuando vengas a mi lado Tengo que revelarlo La palabra he cambiado Un café da menos miedo Y es amor lo que preparo Dime, está pendiente el amor Dime, si te lo sirvo para hoy Huele a rosa con sabor a miel Y viene acompañado de insomnios atrasados Dime, cómo te gusta el amor Dime, no lo rechaces esta vez Sueña esperando por tu voz Y yo vivo preparado para el amor pendiente Contigo 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 Contigo